y hola amigos vuelvo otra vez con el proyecto del green am estoy súper contento la razón por la cual estoy súper contento es porque logré hacer eliminar tres puentes hacer verán más son cuatro puentes que tenía la pcb que no me estaban gustando yo pensaba que lo iba a dejar así que a lo mejor no lo podía conseguir una solución de las conexiones porque usualmente tú lo puedes hacer de esta manera para hacer dos conexiones diferentes de un trazo de la parte de arriba y el trazo de la parte de abajo eso esa es la solución que a veces uno tiene que sostiene tenía demasiado tenía como 6 4 5 6 y yo estuve un rato peleando con la con la del diseño y pude estoy lo que hizo fue que copié el diseño una y otra vez para así no afectar el final verdad yo decidí mover la resistencia r 33 girar la 90 grados digo 180 grados por supuesto 180 grados ponerla aquí me pude a pensar contra esto yo lo puedo eliminar lo que hice eso puse la resistencia en el medio y evite ese eliminé un puente de almohadilla lo quité eso ahora r 33 está en el centro de la pcb eso me faltaba esta almohadilla estuvo un rato peleando hizo un vídeo demasiado de largo y yo no puedo subir este vídeo porque sería muy aburrido este lo pude lograr eliminar hasta que estuve pensando cómo hacerlo volví bien lo copié la imagen todavía estaba igual y logré eliminar eso solamente lo único que tenía que hacer era pasar el trazo a través de estas dos almohadillas y ya la conexión está completadas o pude lograr eliminar esa esa almohadilla sobre eso fue un peso que me quite de encima solo el último paso sería ya eliminar estos puentes me puse a pensar lo que esto es una placa de doble capa de cobre cobra arriba y cobra abajo no tiene sentido que tenga puentes a menos que sea que no haya otra opción que no se pueda pero si le busqué la vuelta porque me puse a pensar si el cobre rojo porque ahora mismo voy a poner un photo view si tú lo ves así en lo que ves ilustrado en color verde claro que es más clarito que el otro es el cobre eso lo que tiene una capita de esmalte verde de protección solo que hice fue que me puse a pensar y si yo cambio esto a verde que viene siendo el cobre de abajo no arriba cosa que así puede eliminar estos puentes y si lo pude lograr ahí está terminado solamente tengo que mover alguno que otro trabajo para arreglarlo porque se ve un poquito mejor quizá edite el trazo verde lo voy a editar para darle más espacio al negativo feedback posiblemente este negativo feedback lo para alejarlo del integrado pero si logré hacer las conexiones debidamente y correctamente ahora la placa no tiene ningún puente no tiene ningún puente puede soldar la pieza así con confianza que no va a haber ningún problema no tienes que pensar tengo que ponerle un poquito de soldadura a esa almohadilla no lo tienes que hacer ya ya está eliminado son las conexiones están completas primero cuando estaba haciendo el video cometí un error no me había percatado pero con este la parte negativa acá a esta almohadilla de esta resistencia que por suerte me di cuenta y logré corregirlo como pueden ver aquí el voltaje 12 voltios para el integrado está conectado al positivo al pin número 8 y este está al pin número 4 de la parte negativa del circuito afortunadamente logré mi cometido de terminar la pc hoy lo que voy a hacer es que la voy a tunear lo mejor posible si puedo cambiar uno que otro trazo para mejorar estéticamente solamente estéticamente si se fijan bien al lado derecho ya están todos los componentes están completo completamente revisado cada uno de ellos por por número de identificación y por número de valor valor de capacitancia resistencia y semiconductores si es n pn o pnp y también la marca no la marca este el modelo el modelo de de semiconductores a todos amigos voy a voy a continuar aquí yo lo que voy a hacer que voy a editar este esta parte aquí a ver si puedo lograr bajar un poquito más el negative feedback alejarlo lo más posible del integrado de este pit me haya dicho que es mejor alejar lo más posible de la del integrado del integrado ahora mismo que hay un circuito que es similar como pueden ver el negative feedback está bastante alejado casi se puede decir en el centro de la pcb que es este que está acá el negative feedback en este caso tengo que tratar de bajar lo más posible por lo menos que llegue hasta aquí me conformo que llegue hasta aquí me conformo entonces una que otra cosa que yo podrá editarlo lo puedo hacer yo tengo que tener mucho cuidado porque como esto tiene rojo aquí que es el cobre de arriba tengo que tener mucho cuidado pero si pueden si ya el circuito está terminado ya lo que falta es darle una última revisión y ya y compartirlo lo voy a compartir a ver si ustedes lo pueden tratar también lo tienen que ordenarlo esa es la única desventaja que tienen que ordenarlo a través de pcb way o otra compañía que manufacturadora de pc bueno que pasen un buen día puede ser un vídeo corto porque hablo mucho